Saludos a todos. Y recuerde que ya tenemos una estación de radio, Sinjatorá. Esa estación de radio se la puede encontrar muy fácil en la página principal en gozoipaz.mx y también en la página sinjatorá.org. Del lado derecho de su pantalla dice nuestra radio, no tiene usted más que darle clic y entonces se inicia la transmisión para usted. Vamos a tocar el tema de la restauración y el Ruajacodes o gracias al Ruajacodes en la restauración. Y son varios puntos los que quiero tocar con ustedes, amados Ajim, sobre varios puntos importantes. Entonces, pueden ustedes anotar, si son tan amables, el Ruajacodes y la restauración. Estamos viendo la restauración de todas las cosas. Entonces, estamos de hecho en la restauración de todas las cosas. Vamos a poner por puntos, amados Ajim. Número uno. La profecía sobre la restauración. La profecía sobre la restauración. Dice el Eterno en la Tanaj que él no hace nada si no lo avisa antes a sus Kadoshim profetas. Entonces, él va avisando a sus profetas, a los que él unge como profetas y entonces las cosas suceden. De hecho, en sí, todo está allá en la Tanaj. El Eterno puede ir avisando a un varón o puede haber a una mujer que sea profetiza, más no profeta. Y le puede avisar ciertas cosas. Pero todo en sí está allá en la Tanaj. ¿De acuerdo? Esa es una forma fácil de saber si se está en lo correcto o no. Entonces, la profecía sobre la restauración. Vamos, por favor, al Libro de los Hechos, en el capítulo 3, en el verso 19. Y lo primero que nos pide siempre el Eterno, Yahshua HaMashiach, es que nos arrepintamos de nuestros pecados. Hay gente que tiene tan cauterizada la conciencia que no, no se arrepiente. Vamos, no tienen conciencia, está cauterizada su conciencia. Y eso es lo grave en las personas, que a pesar de que deberían de estar mostrando arrepentimiento o algún dolor, están como si nada. Eso es gravísimo, eso es algo, ese es un signo de muerte espiritual, créelo. Hechos capítulo 3, verso 19 al 21. ¿Lo tienen, amados Sahim? Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia de la don, tiempos de refrigerio. Entonces, voy a interrumpir, no es por mala educación, sino para ir ministrando. Así que dice, arrepentíos y convertíos, para que entonces sean borrados nuestros pecados, los pecados. O sea, nuestros pecados no pudieron haber sido borrados, sino primero nos hubiéramos arrepentido de corazón, uno. Y convertido al eterno, pero de todo corazón, en espíritu, en alma y en cuerpo. Y entonces, dice así, vendrán de la presencia de la don, tiempos de refrigerio, que es la restauración. El 20, por favor. Y él envíe a Yashua Hamashiach, que os fue antes anunciado. Entonces, primero debe de haber arrepentimiento en el pueblo de Israel, tiene que haber conversión, son borrados los pecados y vienen tiempos de refrigerio. El tiempo de refrigerio va a ser, cuando venga Yashua Hamashiach y descansemos de ver tanta cosa mala en la tierra, al menos los que amamos al eterno, los que tememos al eterno de veras. Entonces, tú que anhelas la presencia de la don Yashua Hamashiach, entonces era un tiempo de refrigerio. Lo ministraba yo en uno de los audios, al principio, sobre la Torah. Es como cuando está uno trabajando, 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 su trabajo secular, estoy hablando de eso. Y de repente tienes un descanso y vas y tomas tu almuerzo, tu desayuno, etc. Entonces, tienes un momento de llevarte una bebida a la boca, un pan a la boca y un descanso. Ese es un tiempo de refrigerio, es un tiempo bonito. Y después, otra vez, volvemos al trabajo. No es porque el trabajo sea feo o malo, no, pero simplemente un tiempo de descanso nos cae bien a todos. El tiempo de refrigerio total va a ser cuando venga Yashua Hamashiach, aplaste el pecado y empiece el reino milenial. Aleluya, y solamente los kadoshim entrarán al milenio con Yashua Hamashiach. Verso 21. A quien de cierto es necesario que el cielo retenga, hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló el ojim por boca de sus kadoshim profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Entonces, la palabra, para que le entiendan los nuevecitos, es leakef, eso lo explico en el tema de la Torah, desde hace un par de años. A quien de cierto es necesario que el cielo retenga, no es reciba. La palabra está mal traducida en la mayoría de las Biblias. Es retenga, porque Yashua ya está en el cielo. Él ya vino, volvió, vuelve otra vez, por segunda vez, prontamente, prontamente, prontamente. Entonces, esta primera cita, amado Sahin, amada Sahayot, esta cita es una profecía de restauración. Y todo eso solamente se da a través del bendito Oaxacodis. ¿De acuerdo? Entonces, de Hechos 3, 19 al 21, es la profecía más fuerte que hay en el Brijadashah, sobre que Yashua jamasheh viene pronto y serán tiempos de refrigerio. ¿Para quién? Para aquel que se haya arrepentido y apartado totalmente de sus pecados. Eso es muy importante. A pesar de que se ministre fuerte, se ministre fuerte, se ministre fuerte, siempre va a haber gente necia, que no entiende lo que es el pecado, etcétera, y va a seguir pecando. Eso es indudable. Lo hemos dicho ya, que Yashua jamasheh dice que va a haber trigo y cizaña. La misión de cada arroé es que haya más trigo que cizaña. Entonces, realmente sí es una lucha estar exhortando, estar exhortando, estar exhortando, vícete bien, pórtate bien, haz esto así, según la bendita Torah. Pero el Eterno algún día nos dará descanso, amados Rehim. Los Akenim también, o los encargados de alguna obra, o los encargados de algún ministerio. Entonces, no te canses, amado Rohe, no te canses, amados Akenim, de exhortar a la gente para que entienda que el único que manda es Yahweh. ¡Aleluya! Si eso lo aceptó Nabucodonosor, que era un impío de impíos y un idólatra de idólatras, que el único que gobierna es Yahweh, que no será alguien que se dice mesiánico o mesiánica. Entonces, esa es la profecía sobre la restauración. Recuerden, por favor, todos, todos que nos quede bien grabado, a mí ya me quedó bien grabado, quiero que se me grabe más, dice, así que, arrepentíos. Así que, es decir, si tú quieres ver a Yahshua, el así que es como, si tú quieres ver a Yahshua y quieres tener tiempos de refrigerio, tienes que arrepentirte y convertirte de todo corazón. Y entonces serán borrados tus pecados. Si eres cadosh, qué bueno. Y si no, arrepiéntete, estás a tiempo todavía. Para que vengan de la presencia del Adón tiempos de refrigerio. Y entonces vendrá Yahshua ha-Mashiach y entraremos al milenio. Dos, número dos. La definición de la restauración está en Bereshit. La definición de la restauración está en el principio o desde el principio. Y eso está en Bereshit. 3, anótenlo por favor, amados Sajim. 3, 21. 3, 21. Aleluya. Bendito es el Abacadus. Génesis, vamos para allá. 3, 21. Son aproximadamente 20 puntos. Si no nos da tiempo de ver los 20, veremos 10, pero que estemos bien conscientes de esos 10 puntos. ¿De acuerdo, amados? Definición de la restauración desde el principio. Bereshit 3, 21. En el 3, 21 dice, Omen. Y Yahweh Elohim hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. A ver, todos a una sola voz, por favor. Omen. Y Yahweh Elohim hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Ahora, pongan atención todos acá. No veas tus apuntes. Todos allá, por favor, también, amados Sajim. Esta cita está desde el principio o en el principio desde Bereshit. ¿Qué significa esto? Adán y Eva pecaron. Eso ya lo sabemos y ya está en la esparación de ahí en la página gozoipas.mx. El Eterno es tan bueno que da una oportunidad y este es el inicio de la restauración. Que ellos estaban desnudos y porque ellos se dieron cuenta que estaban desnudos. No era tanto pecado que estuvieran desnudos en un inicio. Pero ellos se dieron cuenta que estaban desnudos porque su alma se desnudó. Y entonces ustedes pueden escuchar los audios de Vestimenta del Alma. Vestimenta del Alma, repitan esos audios. Están en la página gozoipas. El Eterno es tan bueno que los viste otra vez. Los viste. Los viste más bien. Los viste y entonces eso significa que él quería restaurar al hombre otra vez. Solamente un Elohim tan bueno como nuestro Elohim, Yahweh Sebaot, puede hacer eso. Después del pecado, la desobediencia. Él podía haber borrado del mapa, es un decir, a Adán y Java. Borralos de inmediato y decir ya, no, me dedico a otra cosa. Es un decir, él tiene tantas cosas que hacer. O puede hacer tantas cosas, él puede hacer todo, pero él quiso restaurar. Él pensó en su corazón y eso lo vamos a ver en la Java, que es amor en hebreo. Es uno de los atributos de nuestro Elohim. Los voy a vestir. Bueno, ciertamente, traspolémoslo eso a lo espiritual. Tú y yo, empezando por mí, si tú quieres. Yo estaba desnudo, es decir, en mis pecados y muerto en mis pecados. Y él tocó mi corazón y yo dije por libre albedrío, perdóname, abacados, me arrepentí, lloré, gemí y de veras me arrepentí. Porque debe de haber frutos dignos de arrepentimiento. Y entonces, por su inmensa rajen, me dio las vestiduras de la salvación. Eso también es para ti. Tú te arrepentiste de todo corazón y te vistió. Por eso son las vestiduras de lino, fino, puro, blanco, fino, resplandeciente, perdón por la redundancia. Para las bodas, con Yahshua Hamashiach. Él nos vistió. Eso solamente lo puede hacer el Eterno. Bueno, entonces, la definición de la restauración, por así decirlo, empieza con la vestimenta. Si no estamos vestidos, no estamos restaurados. Si no estamos vestidos, no estamos restaurados. Repite eso, por favor. Si no estamos vestidos, no estamos restaurados. Entonces, que tengamos la seguridad de que estamos vestidos para las bodas. ¿De acuerdo? Ahora, una persona que peca, una persona que peca, que peca, que peca, que peca, y no se da cuenta que está pecando, está ciega y está cauterizada en su conciencia. Y eso es muy grave. Es como cuando a un médico le llaman para ver a un paciente. El paciente tiene insuficiencia cardíaca, tiene insuficiencia respiratoria, tiene insuficiencia renal, está todo hinchado, edematizado, es la palabra correcta. Doctor, ¿qué diagnóstico le da o qué pronóstico le da a usted este enfermo? No, es un pronóstico muy grave. Ni siquiera dice grave o reservado, es un pronóstico grave, el paciente va a morir. ¿Qué no será en lo espiritual, amados? ¿Qué no será en lo espiritual? Entonces, la definición de la restauración, el eterno, o el inicio de la restauración está desde el principio, en Bereshit. Ahora, una pregunta, no contestes, ¿estás vestido o sigues pecando? ¿Estás vestida o sigues pecando? Es algo grave, amados. Las constelaciones se están poniendo, y no es astrología, es astronomía y es según la Torah. Se están colocando ya las constelaciones, es señal indubitable que Yahshua viene pronto. Bendito es su nombre. Ahora, número tres. La restauración, pueden ponerle como punto número tres, la restauración anticipada. La restauración anticipada. Aleluya. Vamos a Bership 41. Bership 41, verso 42 y 43. ¿Por qué es la restauración anticipada? Ahorita lo voy a explicar, pero quiero que nuestro amado Ack lea el verso 42 y el verso 43. Amen. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano, y lo puso en la mano de Yosef, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él, doblad la rodilla, y lo puso sobre la tierra de Egipto. Ahora, tú dirás, ¿qué tiene que ver esto con la restauración? Si es un faraón egipcio, adorador de la serpiente, el que está vistiendo a Yosef, el Eterno permite todo. Esto es un anticipo, en Bership también, la restauración anticipada, por eso dije, es un anticipo de que vendría Mashiach ben Yosef. Anótenlo así, tal cual, vendría Mashiach ben Yosef, y hay unas parashot, por eso es importante que se revisen las parashot de la Torah, porque es Mashiach ben Yosef, y porque es Mashiach ben David, o ben Dawid. Yosef estaba vestido en un inicio con su túnica de colores que le hizo su padre Yaacov, también llamado Israel, dice Natanaj, lo vistió así, después le quitan esa vestimenta y le ponen vestimenta de esclavo. Pero después es restaurado, ¿de acuerdo? Restaurado en el lugar que le corresponde a un hijo de Israel que vive en santidad. Fíjate muy bien lo que acabo de decir, restaurado al nivel que le corresponde a un hijo de Israel que vive en santidad, no a un payaso del diablo, o a una payasa del diablo, no. El Eterno nos pone en la posición siempre y cuando estemos realmente arrepentidos y vivamos en santidad. Fíjense muy bien, dice, entonces Faraón quitó su anillo de su mano, que significa el poder, y lo puso en la mano de Yosef, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo. Es una anticipación de Mashiach ben Yosef, el Eterno Yahshua nos viste de lino finísimo para las bodas de él, para las bodas con él. Eso está en Apocalipsis, Hizgalud, capítulo 19. Esta es una anticipación de la restauración. Y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir, lo hizo subir. Todas las palabras en hebreo, limala, significan arriba, significa algo en la Torah. En su segundo, carro, y preguraron delante de él, doblar la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Es vestido otra vez como lo que le corresponde a un hijo de Israel que vive en Kedusha. Tú vives en Kedusha, yo vivo en Kedusha, si no entonces estamos desnudos. Y más nos vale arrepentirnos, pedirle perdón al Eterno, y entonces estar vestidos para cuando venga Mashiach Yahshua. Llevamos como número uno la profecía sobre la restauración, ¿de acuerdo? Número dos, ¿cuál es? El número tres, la restauración anticipada. El número cuatro, el número cuatro. Anoten así tal cual, los inútiles esfuerzos humanos de la autorrestauración. Los inútiles, los inútiles esfuerzos humanos de la autorrestauración. Cuando lo terminen de escribir, me dicen un amén, amado Sajim. Ahora léanlo, por favor, todos con voz fuerte. Recuerden, hace ocho días, cuando estaba yo ministrando sobre la obra del Ruajacodes, el Ruajacodes hace que se marchite totalmente la flor del orgullo. Sí lo ministré, pero hagan de cuenta como si no lo hubiera ministrado para muchos y para muchas. Hagan de cuenta que les entró por acá y les salió por acá, es más, ni entró a una oreja siquiera. Pero en fin, ahora, la idea es esta. Yo ministré en la obra del Ruajacodes, el Eterno, bendito es su nombre, termina con el yo podré. Yo podré dejar el alcohol, yo dejaré el alcohol cuando yo quiera. Yo dejaré la pornografía cuando yo quiera. Yo dejaré el adulterio cuando yo quiera. Yo dejaré la droga cuando yo quiera. No, no es así. El Eterno nos ayuda. Sin Yahshua no podemos hacer nada. Entonces, en los inútiles esfuerzos humanos, vamos por favor, de la autorrestauración. Vamos a Jeremías, anótenlo, Jeremías 8 y en el verso 8 y 9. Primero anótenlo, amados, ahorita nos esperamos tantito, no importa que vayamos despacito, pero que lo aprovechemos todos. Jeremías 8, verso 8 y 9. Jeremías 8, verso 8 y 9. Ahora, cuando lo tengan, me dicen un homen, por favor. Homenaj. ¿Cómo decís, nosotros somos sabios y la Torah de Yahweh está con nosotros? Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados. He aquí que aborrecieron la palabra de Yahweh. ¿Y qué sabiduría tienen? Tremendo. A ver, ¿cómo decís? Yo voy a gozo y paz y guardo la Torah. O deja tu gozo y paz. Yo guardo la Torah. Yo guardo el Shabbat. Yo danzo. Voy a clases de hebreo, etcétera, etcétera. Pero, ¿cómo está nuestra vida? ¿Cómo estamos actuando? ¿Cómo está nuestra vida? Entonces, de nada sirve, esto lo estoy traspolando para nosotros, decir, yo estudio Torah, yo estudio esto, yo estudio el otro, estudio el Virja de Asha, estudio aquí, estudio allá. Si nuestra vida está a pedazos, si no comprendemos que estamos todavía en el hoyo, en el fango del pecado, eso es un inútil esfuerzo de la autorrestauración. Eso es a lo que iba yo. Necesitamos que el Ruajacodes nos toque y entonces viene la obra del Ruajacodes, como lo vimos hace ocho días, y decimos, sí, Abba, perdóname, estoy perdido, sin ti no soy nada, perdóname, me arrepiento. Voy a cambiar de manera de vivir, de manera de pensar, voy a consagrar mis manos, mis ojos, mis oídos, mis pies, todo mi ser. ¿Se entiende, amados? ¡Aleluya! ¿Cómo decís, nosotros somos sabios y la Torah de Yahweh está con nosotros? Y es lo mismo, lo estoy traspolando, lo estoy traspolando, poniendo el ejemplo. ¿Cómo decís, nosotros somos sabios, estudiamos Torah en gozo y paso, en cualquier otra sinagoga o Kigila? Estudiamos Torah, no nos hace falta nada. No, se puede ser un sabio en la Torah en cuanto de memoria, pero no en cuanto a acción. Y dice el Eterno, por Mesur Bajacodes, a través de Shaleak, Jacob, Santiago, que el Eterno no quiere oidores, sino hacedores de la Torah. ¿De qué sirve oír tanta Torah? O saber tanta Torah si no la aplicamos. Y Hashem Hashem dice, por los frutos los conoceréis. ¿Cómo dice? No dice por lo que sabemos de Torah de memoria y las citas que sabemos para presumir, no dice eso. ¿Cómo decir, nosotros somos sabios y la Torah de Yahweh está con nosotros? Y nosotros ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. ¿Cómo es esto? Aquí los escribas, lo voy a traspolar, nos toca a nosotros como roín, como pastores de una Kigila o alguien que sea More, etcétera, o que se diga Rabino, como se llame, estar exhortando a la gente para que guarde la santidad. Porque si tolera los pecados de uno o de otro o de otra, etcétera, etcétera, esto se vuelve un circo de payasos, aquí o allá. Entonces, la pluma mentirosa de los escribas es, no, 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 está bien, puedes hacer esto, no hay ningún problema, no hay ningún problema. Recuerda que aquí no, el Eterno quiso hacer las cosas diferentes, bendito es Yahweh, no digo que somos los únicos ni los mejores, pero el Eterno quiso que se hicieran las cosas diferentes aquí, que lo que importe sea el corazón de la gente, bien convertido al Eterno. No comprar a un roe con los diezmos. ¡Aleluya! Eso es de lo que siempre se ha ministrado acá. Dice, los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados. He aquí que aborrecieron la palabra de Yahweh. ¿Y qué sabiduría tienen? ¿Qué sabiduría tienen los pecadores? ¿Qué sabiduría tienen los que saben Torah pero no la aplican? ¿Qué sabiduría tienen? No tienen nada, porque el principio de la sabiduría es el temor a Yahweh. Y si no se teme a Yahweh, entonces, ¿qué sabiduría tienen? He explicado sobre la creación y la ciencia y otros temas médicos. Eso es ciencia, sí, tiene que ver con ser la sabiduría, pero no la espiritual, que es la más importante. Todo es importante, pero es más importante la salvación del alma que curar un cuerpo. Y hasta eso, bendito es Yahshua, el que sana es Yahweh. Porque si se le vacía una farmacia a un enfermo, el eterno no quiere sanarlo, de todas maneras acabará muerto. Estos son inútiles esfuerzos humanos de la restauración. Ese es el número cuatro. ¿Cuál es el número cuatro, Ajim? Nadie se puede autorrestaurar. ¿Cuándo íbamos a imaginar que íbamos a guardar el Shabbat, Amado Zahim? ¿Cuándo íbamos a imaginar que íbamos a estar en una fiesta, que los varones íbamos a estar circuncidados en el corazón y en la carne? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Solamente por el Ruajacodes. Por eso le titulé la restauración y el Ruajacodes. O el Ruajacodes y la restauración, más bien. Número cinco. Número cinco. Y esto es muy importante. La corrupción, pero también la restauración de los líderes. Fíjense muy bien. La corrupción, pero también la restauración de los líderes. Y me dicen un homen, Amado Zahim. Ahora, esto se trata de lo siguiente. El Eterno puso en aquel tiempo a unos que fueran sumo coen, a otros cuanín y a otros levitas. No diáconos, eso es romano. Puso levitas, ¿de acuerdo? Sí. ¿Cuántos hay acá? Pero prácticamente en la época de Yahshua, Hamashiach, aquí en la tierra, prácticamente todos se corrompieron. No dije que todos, porque uno de, uno, un cuanín era Juan el Bautista, para que se entienda, para los nuevecitos. Yohanan Ben-Zakariyahu, él se apartó de Yerushalayim, porque había una corrupción total que él no la podía aguantar. Y eso es lo que el Eterno va a hacer con los verdaderos Kadoshim. Él nos va a apartar de los pecadores. Aleluya. Él lo dice, que él pondrá los cabritos de un lado y las ovejas del otro. ¿Está? Él lo va a hacer. Ahorita podemos estar revueltos en las congregaciones si hay trigo y cizaña. Hay gente que de veras ama al Eterno, le teme, guarda los mandamientos, tiene uso de razón. Y hay gente muy pecadora. Y hay cabritos y ovejas, pero el Eterno vendrá y nos separará. Bendito es Yahweh. ¿En qué grupo estás? Aleluya. Que estemos en las ovejas. Ahora, fíjense muy bien. Hay, hubo corrupción. Hasta la fecha hay corrupción. Y los que se dicen rabinos, no me estoy refiriendo a casa de Judá. Me estoy refiriendo a la casa de Israel. Los que se dicen rabinos o se autonombran rabinos pidiendo dinero, pidiendo donaciones en sus páginas de internet. Es una corrupción terrible. ¿Quieres este audio? Manda cinco dólares. Si no, no lo puedes descargar. Etcétera. Es una corrupción terrible. Bueno, pero el Eterno permite también que Él levanta a otros varones. Él levanta a otros varones y levanta también siervas de Él. O sea, siervas del Eterno. Vamos a decir aquí el 34. Entonces, hay corrupción. O hubo corrupción y hay corrupción. Pero también hay gente genuina que ama al Eterno de veras. Es aquí el 34, por favor. Vamos para allá. Anótenlo, por favor. Del 1 al 10. Del 1 al 10. De nada sirve seguir aprendiendo más Torah si lo vas a escupir. Mejor vete de la congregación. Pero si quieres aprender más Torah para crecer, quédate. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Pero si no, no estorbes. Ezequiel 34, verso 1 al 10. Aquí y allá. Aquí y allá. Porque bendito es Yahshua Gamashia que hay muchos roines allá que vinieron a la fiesta. Algunos no todos pudieron venir. Otros prefirieron quedarse a cuidar al rebaño allá. Estuvo bien. Yo no digo nada. Estuvo muy bien. Que aman de veras al Eterno. Que se han unido a la visión de no hacer negocio con la palabra de la vaca 2. Ezequiel 34, verso 1 al 10. ¡Aj, homen! Vino a mí palabra de Yahweh diciendo. Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza. Y di a los pastores. Así ha dicho Yahweh el Adón. Hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Deben de apacientar a los rebaños. No servirse del rebaño. Deben de ayudar a la viuda, al huérfano, al menesteroso. Aquel que esté enfermo. Aquel que esté enfermo. No puede trabajar. Darle una sadacá. No estar exprimiendo a las ovejas. Eso lo vemos, amados. Vemos la corrupción que hay. Vemos que cobran por esto. Cobran por el otro. No ayudan. No bendicen al rebaño. Se sirven del rebaño. Lo hacen pedazos. Pero el Eterno los hará pedazos. Sigue. Coméis la grosura y os vestís de lana. La engordada de goyáis. Mas no apacientáis a las ovejas. No apacientan a las ovejas. No las bendicen. Yo muchas veces he dicho. Si quieres una bendición, entra. Que no has entrado porque no has querido. Pero vamos. Tenemos que estar pendientes del rebaño, amados Roín. Tenemos que bendecir al rebaño. Estar pendiente del rebaño. Cada quien con su obligación. Sigue. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma. No vendasteis la perniquebrada. No volvisteis al redir la descarriada. Ni buscasteis la perdida. Sino que os habéis enseñorado de ellas con dureza y con violencia. Hace dos días me encontré una persona que venía acá a la congregación. Y dejó de venir antes de la fiesta de Sukkot. Y se trató de esconder de mí, pero yo ya lo había visto. Digo, ¿qué pasó? ¿Por qué no has ido? Es que tengo muchos problemas. Precisamente los problemas se resuelven gracias a Yahshua Mashiach. Si dejas de ir a la congregación, estás perdido. Bueno, es que no sé si vaya yo a volver. Mira, la congregación Gozo y Paz no salva a nadie. El Rue Palacios tampoco salva a nadie. Sálvate donde quieras, pero sálvate. Se vete al cerro a orar y a su oración ayuno, guarda bien el Shabbat, etcétera, etcétera. Sin embargo, la Tanakh nos dice que no nos dejemos de congregar como algunos tienen por costumbre. Es otra misma. Tenemos que estar congregados, porque si no, no aprendemos. ¿Me doy a entender? Muchos, eso ya lo he ministrado de más amados, pero es un decir lo de más. Nunca será de más. Muchos dicen, yo puedo aprender Torah solo en mi casa. No es cierto, no aprendemos solos. Todos necesitamos un moré. Todos necesitamos un moré. Y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Entonces, si la gente anda sin pastores, ¿por qué no quiere? Porque aquí hay una quejilá. Sigue. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra, fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Por tanto, pastores, oíd palabra de Yahweh. Vivo yo, ha dicho Yahweh el Adón, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado, y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos, y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Yahweh. Así ha dicho Yahweh el Adón, he aquí, yo estoy contra los pastores, y demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida. Moshe y Samuel, dijeron, ni un burro tome de vosotros, o de ustedes. Es lo mismo que yo puedo decir, o los roina ya. Ni un burro, aleluya, nada, nada, nada más y exigir santidad. Porque el que, esta es una casa, vamos a ver, en tu casa, no sé si tú toleres el pecado, pero yo aquí no, en tu casa, tú no debes de tolerar el pecado, no debes de tolerarlo en tus hijos. Este edificio nos lo regaló el Eterno, entonces es una casa. Y entonces, está claro que yo no voy a tolerar el pecado acá. Ni los ancianos, ni los que están realmente en santidad, no vamos a tolerar el pecado acá. ¿Aleluya? Bueno. Entonces, a ver, la corrupción, había mucha corrupción. Sin embargo, el Eterno es bueno, y tan solo después, pues cito, miren, Ezequiel 37, y vamos para allá. Uno, la casa de Israel, y eso ya está grabado en las dos casas de Israel, está en video, en audio, también está en inglés, en el canal, en la página de yacoswell.net. La casa de Israel fue dispersada por su propio pecado. Sin embargo, también tuvieron la culpa los líderes religiosos. Jeroboam, por ejemplo, levantar altares en Dan y en Betel. Vengan a adorar acá, ya no suban a Yerushalayim. ¿Están así? ¿O me equivoqué? ¿Están así? ¿Cuántos están acá? ¿Están así? Entonces, desviándolos totalmente de la ciudad en la cual el Eterno Yahweh puso su nombre. Por eso es Yerushalayim. La casa de Judá no lo menciona así, menciona Yerushalayim. Y sí, también está bien, porque es lugar de salvación. Pero es Yerushalayim, porque ellos no quieren mencionar el nombre. Nosotros sabemos que es Yerushalayim. Ahora. Entonces, estos líderes religiosos desviando al pueblo. Entonces, vamos, la casa de Israel fue dispersa por su propio pecado. Pero tuvieron mucho que ver los líderes religiosos. Una quejila, si se desvía, se desvía, no se puede desviar. Pongan atención lo que voy a decir. Se podrá desviar uno, o dos, o tres, o diez, o cien. Pero eso es por su libre albedrío loco que quieren pecar. Pero que toda la congregación se desvíe, al menos que el líder religioso, es un decir, perdón, el líder que está llevando la quejila, se desvíe. Pero eso no va a suceder acá, hasta el final, hasta que venga Yerushalayim, vamos a perseverar. ¡Aleluya! Entonces, se puede desviar uno y no quiere entender, y tiene que ser expulsado porque no entiende lo que es la santidad. Y no quiero que contamine al rebaño. Eso es lícito, según la bendita Torah en Mateo 18, y a Shohamashia lo vuelve a repetir. Porque él es la Torah viviente. Pero de ahí a que se desvíe toda una congregación, solamente porque el líder se desvíe. Y entonces, un ciego no puede guiar a otro ciego. Los dos caen al hoyo. ¿Quién lo dijo? Yashua. Entonces, por eso se desvió. Ahora, la corrupción estaba. Y después la promesa de la restauración a través del Ruaj HaKotis en Ezequiel 37. Los huesos secos cobran vida, pero eso solamente por Yahweh Sebaot que sopla. Y entonces, el tema es el Ruaj HaKotis y la restauración. ¿Cuál es el título del tema? Y entonces, bendito es el abacaduz. Viene la profecía. Lee, por favor, el capítulo 37, uno en adelante. La mano de Yahweh vino sobre mí y me llevó en el Ruaj HaKotis de Yahweh. Y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Recuerda que campo quiere decir mundo. Muchísimos. La casa de Israel. Y por ciertos secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? La restauración. Vendría en la restauración la vida otra vez. Por eso tú y yo estamos acá. ¿Sigue? Y dije, Adón Yahweh, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Yahweh. Así ha dicho Yahweh el Adón a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros. Y haré subir sobre vosotros carne. Y os cubriré de piel. Y pondré en vosotros espíritu. Y viviréis. Y sabréis que yo soy Yahweh. Profeticé, pues, como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y he aquí un temblor. Y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos. Y la carne subió. Y la piel cubrió por encima de ellos. Pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu. Profetiza, hijo de hombre. Y di al espíritu. Así ha dicho Yahweh el Adón. Espíritu. Espíritu. Ahí, Ruajacodes. Ahí ya no es el espíritu del hombre, son Ruajacodes. Jacodes, ¿sí? Vende los cuatro vientos. Y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado. Y entró espíritu en ellos y vivieron. Y estuvieron sobre sus pies. Un ejército grande en extremo. Ahora, en algunas Biblias te remite a Apocalipsis 11. No, no tiene nada que ver eso. Tiene que ver con la restauración de la casa de Israel. Por eso, si no, no diría al final que los dos árboles estaremos unidos en la mano de Yahweh. No tiene que ver ahí nada con el ejército, menciona algunas Biblias ahí. No. Entonces, a ver, había corrupción. Se corrompieron los líderes. La casa de Israel fue capturada por Asiria. Fueron o fuimos esparcidos entre las naciones. Pero ahora estamos restaurados. Ahora estamos restaurados. O no estás restaurado. O no estás restaurada. Lógico que algunos no han querido ser restaurados. Pero el Espíritu ha soprado sobre ellos, el Oaxacodes. Pero no han querido dejar su pecado. Esa es otra cosa. Pero por eso guardamos la santidad. Tememos al Eterno. Guardamos el Shabbat. Recuerda lo anterior. Por eso lo voy poniendo en orden. De nada sirve saber Torah y no aplicarla. Si sabemos mucha Torah y no la aplicamos, estamos perdidos. Pero si sabemos Torah y la aplicamos, o lo poquito que sabemos de Torah lo aplicamos, bendito es Yahshua Mashiach, entonces estamos del otro lado. Corrupción y restauración. Jeroboam pecó y por culpa de él, diría yo, según la Tanaj, el pueblo se perdió, también por su libre albedrío. Cada quien pecó. Pero ahora estamos en plena restauración. Y la profecía de hace miles de años está aquí, hoy y allá, cumpliéndose en este preciso momento. ¿Aleluya? ¡Aleluya! Ahora, número seis. La restauración contra lo inútil de la religiosidad. La restauración contra lo inútil de la religiosidad. Porque hay personas que, ahorita les voy a explicar algo importante. La restauración, ¿y qué? Contra lo inútil de la religiosidad. Porque es inútil eso, eso es vano. Se pueden levantar las manos, se puede llorar, se puede hacer muchas expresiones externas. Eso es religiosidad. Pero lo que cuentas es lo que sientas en tu corazón. Porque de actores y de payasos y de payasas están llenas las que Hilo, esta y muchas en el mundo. Hay Kadoshim y hay Kadoshot, pero eso no se va a acabar. Hay Roin que me hablan de sus esperanzas. Oiga, Roe, hay esto. Sí, eso lo va a seguir habiendo. ¿Qué quieres, acabar con todo? Eso va a seguir, vamos a tener gente hipócrita dentro de las congregaciones. Pero hay más hipócritas allá afuera. Si tú eres Kadosh y tú dices, bueno, es que aquí hay mucho hipócrita o allá hay mucho hipócrita. Hay más hipócrita. ¿Qué vas al mundo? Vas a encontrar todos hipócritas allá. No hay uno solo que sea Kadosh. Y aquí sí vas a encontrar gente que ama al Eterno. Que teme al Eterno. Que a lo mejor levanta sus manos y llora, etc. Pero es genuino y es genuina porque ama al Abba Kadosh. Vamos por favor al libro de Amos. Vamos para allá, amados, Kadoshim. Capítulo 5. Vamos para allá, por favor. Aleluya. Amos 5, verso 21. Para que cuando ores sea genuino, tus movimientos, tu levantar de manos, todo, todo, todo tiene que ser genuino, todo. Aleluya. Amos, capítulo 5, verso 21 al 23. Cuando lo tengan, me dicen un homen. No se oye. Homenaj. Aborrecí, abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. A ver, todos el 21, homen. Aborrecí, abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Para que se entienda, abominar es náusea. Entonces, eso tú que eres hipócrita, le causas al Eterno náusea. No le caen bien tus oraciones y tus lloriqueos del diablo. Le causan náusea. Pero a aquellos que son realmente Kadoshim, es recibido como un grato aroma en el tercer cielo. Hace mucho tiempo, sí, ya tiene como unos, no sé, tal vez unos 10 años o menos, me decía alguien, ¿por qué usted maltrata tanto a su congregación? No, es que no entiendes nada. No te voy a dar ninguna explicación. Pero yo, el Eterno me mandó a formar hombres, no mariquitos. Me mandó a formar, o sea, gracias a él, mujeres, no hipócritas. O sea, varones, de verdad. Aleluya. No gente endeble ahí que con cualquier cosa se dobla, no. Sigue. Y si me ofrecieréis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré las ofrendas de shalón de vuestros animales engordados. Entonces, tus diezmos, tus ofrendas, no crees que con eso compras al Eterno. No es así, no es así. Sigue. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las almodías de tus instrumentos. Es tremendo. No queremos eso del Eterno. Ni para la orquesta, ni para el sonido, ni para transmisión, ni para todos. No queremos eso. Queremos que el Eterno reciba como grato aroma la exaltación. Por favor, todos del 21 al 23. Fuerte. Tremendo, ¿no? Eso está tremendo. Entonces, no queremos eso, amados, aquí, ni allá, ni acá, ni aquí, ni allá. Queremos que el Eterno se agrade con lo que estamos cantando, con lo que estamos aplaudiendo, como aplaudimos, como lloramos de alegría y de gozo, etcétera, etcétera. ¿O por qué no también de dolor? Porque se debe de llorar por dolor. Vamos, una persona que no llora por dolor está insensible. Cuando alguien, es que esto se traspola de lo físico a lo espiritual. Si alguien, oiga, no le dolió lo que le dice, no, doctor, no me dolió. Tiene que haber un umbral del dolor, lógico, pero a todo mundo le duele una curación, una abertura con bisturí sin anestesia. Por favor, eso es lógico, al menos que tenga muerto el tejido. Bueno, eso hasta cierto punto pasa. Hay que hacer un estudio a ver qué le pasa al enfermo. Pero a alguien que no le duele algo, está insensible, está muerto su corazón. Y eso es muerte espiritual. Mucho cuidado, mucho cuidado cómo actuamos con cada cosa. Hay gente que dice, bueno, no, es que no quiero caer en depresión. No, una cosa es no caer en depresión y otra cosa es que no te duela. Eso no tiene nada que ver. Entra ahí el juicio humano y la racionalidad, la razón de cada persona. Entonces, aquí es la restauración contra la inútil religiosidad. Entonces, algunos en las Kehilot están, bendito Yahweh, restaurados. Ya se arrepintieron, sienten dolor por los demás, oran, ayunan, se afligen, claman, jimen, etc. Otros no, otros siguen igual de pecadores y son religiosos. Entonces, ¿en qué grupo estoy yo? Si yo me pongo en primer lugar, ahora te toca a ti allá en internet, o a ti, ¿en qué grupo estamos? ¿Realmente estamos restaurados o estamos con esta falsa religiosidad? Que es una vana religiosidad lo que está acá. Tremendo. Viene el Eterno ya, amados, por eso están dando estos avisos. Número siete. Del Ruach a Codes, bendito es su nombre, de Yahweh y la restauración. Remoción de las obras humanas. Se tiene que remover toda obra humana que no sirve para nada. Pero si está inspirado por el Oaxacodis, claro que sí es bueno. Remoción de las obras humanas. Vamos para Hebreos 12. Vamos para allá. Hebreos 12, versos 26 y 27, anótenla por favor. Aleluya. 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 Y te ministro así porque te amo, porque se quiere bendición, se quiere la salvación de los que se dicen hermanos. Porque los que son hermanos son salvos, porque hacen la voluntad del Abba. ¿Quién lo dijo? Yashua Hamashir. Y lo sigue diciendo ahora, porque se quiere bendición para ti, que te vaya bien en tu negocio, que tengas una linda familia. Eso es todo. No es para quitarte un peso de encima. O sea, me refiero en dinero. ¿Nada? Fíjate. Hebreos 12, versos 26 y 27. Aj, bepakesha. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también los Shamaín. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Entonces, todo esto va a desaparecer, tu orgullo tiene que desaparecer si quieres ser salvo. Eso ya lo ministra en la obra del Ruach. Por eso me fui despacito y fui diciendo, entonces la hierba se seca, la flor se marchita. Recuerdan eso, Isaías 40, pero parece ser que algunos no, no captaron nada, ni aquí ni allá. Pero si hay Kadoshina aquí y Kadoshodaka y allá también, pero desgraciadamente hay gente que sigue muerta, sigue muerta en su orgullo, en su cegadez. La idea es esta, si yo estaba diciendo hace ocho días que este cuerpo va a desaparecer, si muero, se lo comerán los gusanos, ¿no? Se oye fuego y fuerte, pero así es. Y si no, me transformará el cuerpo, si el Eterno permite que yo siga viviendo hasta que venga Yahshua en el toque de Shofar. Igual para tu cuerpo, igual para tu cuerpo. Quiero que entiendan esto, amados Sajín, se los digo con todo amor, pero con exigencia. No eres la excepción. Mira, la gente en el mundo dice, no, a mí no me va a pasar. Pero si el Eterno quiere, nos pasa. Hubo gente, yo conozco gente que dice, que dijo esto, no, a mí nunca me va a dar un SIDA, porque yo no me voy con las prostitutas. Un día le hicieron una transfusión mal hecha en X país y tiene SIDA. Y él dijo que nunca le iba a dar. Si seguimos vivos es por rajem del Eterno y si no nos da, es por rajem del Eterno. Si no se cae este edificio en el próximo temblor, será por rajem del Eterno. Si tu cuerpo no se lo comen los gusanos, ni el tuyo ni el mío, será por rajem del Eterno. Tienes que entender eso. Quita el orgullo, santifícate ya. Falta poco. Yo sé que los Kadoshina ahorita en lugar de estar, ay el ruido es muy fuerte, en lugar de estar diciendo eso, estás orando en tu corazón por los pecadores. ¿O no? ¿Cuántos Kadoshina hay acá? Allá. Y estás, sí, Abacadus, que hagan arrepentimiento y yo me consagro más aún todavía. Bendito es el Abba. Bendito es Yashu HaMashiach. Entonces, a ver, y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles. Todo esto va a desaparecer como cosas hechas para que queden las incomovibles. Entonces, vendrá Yashu HaMashiach, después voy a ministrar las cartas. Ahora, si nosotros removemos toda obra humana y nos basamos en la bendita Torah y actuamos humanamente, pero dirigidos por Yahweh Sebaot, entonces esas obras sí son benditas. Pero mientras sea nuestra carne, no, son malignas totalmente. Número que sigue, número ocho. El arrepentimiento en la restauración. Si no, no hay restauración. El arrepentimiento en la restauración. Tú pensabas que ya estabas restaurado o pensabas tú que ya estabas restaurada, pero no, te fijaste, estás reprobada, estás reprobado. Necesitas nacer de nuevo y rápido. No es un ministerio el que nos hace santos o kadoshim, pues, para que no se espanten los religiosos. No es eso. Ahora entiendes la religiosidad. No es eso. No es un ministerio. Tú tienes que hacer bien tu ministerio porque es tu obligación. Pero ya dije, el que salva es Yahshua. El que santifica es el Ruajacodes. No sé si ya se los ministré, pero si no se los voy a ministrar. Salva Yahshua. Y el que hace que crezcamos en santificación para que se entienda para nosotros es el Ruajacodes. Eso lo vamos a ministrar tal vez después. No sé si ya se los platiqué algo. Vamos a Isaías 58. Entonces, un salvo, a ver, véame tantito. Entonces, un salvo, el que sabe que es salvo, porque hay 20 características mínimo del que es salvo. Por favor, vuelvan a repetir ese audio para ver si eres salvo o no. Y si no, sálvate. Gracias a Yahshua Mashiach. Entonces, el que es salvo no pide ya la salvación porque ya la tiene. Él pide la santificación. La consagración, el crecer más arriba, el crecer más en bendición de todo tipo, en unción. Una cosa es la salvación y otra cosa es la santificación. A ver, repitan eso. ¿De qué sirve, amado Sahín, levantar las manos? Lléname de tu Ruajacodes. Primero, sálvate. Gracias a Yahshua. O sea, nadie puede pedir, no, no, tú no cursaste la preparatoria sin antes ir al kinder. Es un decir. No empiezas por el postre en la comida, empiezas por la sopa. Siempre hay un orden. El ojín es un ojín de orden. Primero es la salvación y después la santificación. Primero es la y después la. Entonces, el arrepentimiento en la restauración. Vamos a Isaías 58. Tiene que haber arrepentimiento. Si no, no hay ni siquiera restauración porque no hay salvación. Si lo tienen, ágil de Pacashá. Isaías 58, verso 1 al 14. Clama a voz en cuello. No te detengas. Alza tu voz como shofar y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Eso es lo que estoy haciendo ahora. Porque el pueblo es el mismo. El pueblo no ha cambiado. Decíamos que la harina es igual. La que gila local y la mundial está hecha de la misma harina. Eso ya lo ministré. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos. Como gente que hubiese hecho justicia. Tú has hecho justicia y estás pidiendo justicia. Y quieres recibir más revelaciones de Ruajacodis. Y que no hubiese dejado la Torá de su Elohim. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Elohim. Tú quieres juicios. ¿Por qué sucedió esto, Abba? ¿Por qué sucedió lo otro? ¿Por qué no me va bien? ¿Por qué el otro? ¿Eres justo? Fíjate muy bien cómo nos está hablando el Abacados. Tiene que haber arrepentimiento después de restauración. Que viene la salvación y después la santificación. Pero el que hace todo es Yahweh a través de su bendito Ruajacodis. Sigue, Aj. ¿Por qué dicen? Ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Pero si se ayuna sin que ducha no sirve de nada. Es una mal pasada. Sigue. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto. Y oprimís a todos vuestros trabajadores. ¿A qué te huele eso? Está lleno el mundo, es un decir, entre los mesiánicos de trabajadores que explotan, de gente que es patrón que explota a los trabajadores. Eso ya lo he ministrado mucho. Tenemos que pagar lo justo, tenemos que pagar a tiempo, tenemos que ayudarlos en todo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esto parece que no se ha entendido, ni se entenderá. Sigue. He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente, no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. ¿Es tal el ayuno que yo escogí que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza? Te das cuenta, tenemos que estar de luto cuando tenemos que estar de luto, no con nuestras propias banalidades. Algún día voy a ministrar sobre luto, eso está en la bendita Torah. Sigue. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Yahweh? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que apartas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu aj? Aleluya. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti y el esplendor de Yahweh será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Yahweh, clamarás y dirá él, eme aquí, si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Yahweh te prosperará siempre y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como un huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Si retrajeres del día de Shabbat tu pie de hacer tu voluntad en mi día, Kadosh, y lo llamares Delicia, Kadosh, glorioso de Yahweh, y lo venerares no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Yahweh y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Yahweh lo ha hablado. Todo eso ya se ha ministrado, el ayuno de Yom Kippur, pero no solamente el ayuno de Yom Kippur, sino cuando ayunamos, tiene que haber arrepentimiento y entonces viene restauración, salvación y después santificación. Ahora, número nueve, la restauración del Mishkan de David, la restauración, el Eterno prometió restaurar el Mishkan caído de David, y él lo está cumpliendo, él lo está cumpliendo, él lo está cumpliendo. Hay tanta ignorancia en el pueblo, que a veces se dicen cosas, y pongan atención lo que voy a decir, a veces se dicen cosas. Yo he dicho, la Tanaj, la Biblia como tú la tienes, y como yo tengo algunas traducciones, no es la cronología correcta. Yo no estoy diciendo que la Biblia sea incorrecta, sino como la tenemos en algunas traducciones, queda claro. Por ejemplo, y quiero adelantar un poquito para que se te abra el apetito, un buen anciano de esta Kihila les va a dar una prédica sobre la Carta a los Gálatas. Y entonces, sobre eso recibimos nosotros, como mesiánicos, muchas críticas. Tú las has recibido, tú que eres K2, tú que eres K2. Pero ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro en Gálatas dice esto? ¿En Gálatas dice el otro? La Carta a los Gálatas fue escrita antes de Hechos 15. Es que no es la cronología como… ¿Quién atiende? No es la cronología como está, entonces esto, entonces el otro… No es así, el Libro de los Hechos, les vuelvo, voy a administrar si el Eterno me presta vida. El Libro de los Hechos es así, los Hechos, de los Shalajim, de los apóstoles, para que se entienda. Pero no en cuanto a las cartas, las cartas están aparte para que se entienda. Pero si uno no estudia todo en contexto, por eso dice el Rey David, dijo el Rey David, la suma de tu palabra es la… la suma. Entonces, el Libro de los Hechos tiene, lógico, los Hechos de los Shalajim, pero repito, muchas cartas fueron escritas antes de Hechos 15. Y entonces, cuando alguien está criticando, pero es que esto, pero es que el otro, no, es que no has entendido nada. Entonces, todo eso lo vamos a administrar y primeramente el Eterno quede filmado y grabado. Pero desgraciadamente, aunque se den explicaciones y explicaciones, si tú no has entendido, no digo todos, pero si tú no has entendido, has estado aquí aprendiendo Torah y sigues pecando, ¿cómo piensas que un cristiano de escuela dominical va a entender? Si tú no has entendido y tienes Shabbat. Pongamos atención a todo eso, amados. La restauración del Mishkan de David, vamos a Hechos 15, verso 16. Por eso les quise dar esta adelantada por la cita de Hechos 15. No voy a decir más del tema que va a administrar nuestro amado Saquem. Hechos 15, 16 y 17. ¿Lo tienen? Nos esperamos. Hechos 15, 16 y 17 hasta el 18. ¿Sí lo tienen? Amén. Después de esto volveré y reedificaré el Mishkan de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Adón y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Casa de Israel. Y estamos aquí y está reedificándose el Mishkan caído de David ante nuestros propios ojos. ¿Sigue? Dice el Adón que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Desde tiempos antiguos. Y desde Bereshiv, la restauración, etcétera, etcétera. A ver, todos del 16 al 18, amados. Amén. Ahora, el número que sigue, el número 10. La restauración, lo vamos a anotar así para que se le entienda de la divinidad. Para que se le entienda lo vamos a anotar así. La restauración de la divinidad. Y tú vas a decir, pero ¿cómo se va a restaurar la divinidad? No, sino la percepción de la divinidad. La restauración de la divinidad, pero en cuanto a su percepción. No sé si fui más claro ahora. A ver, no hay trinidad. Isma, Israel, Adonai, Elohim, Adonai, Ejad. Un solo Elohim. No hay trinidad. Entonces, todo lo que enseñaron las iglesias paganas, etcétera. Las religiones paganas, etcétera, etcétera, etcétera. No, es la restauración realmente de la percepción de quién es Elohim. Y solamente un kadosh, a través, con la ayuda del Ruaj HaKodes, puede lograr eso. Percibir que es un solo Elohim y percibir, temerle. Solamente un kadosh, pero a través de… Gracias al Ruaj HaKodes. Vamos a Isaías, por favor. Isaías, capítulo 4. Porque, vamos, en sí, como tal, la divinidad no puede ser restaurada, pero sí su percepción en los hombres. Isaías y Esayahu 4, versos 2 y 3. Y tiene que ver el libro de la vida, y tienen que ver los otros libros. Tiene que ver Apocalipsis, desde luego nuestro Adon Yashu HaMashiach. Los Malajín, que ayudan a escribir. Tremendo. Isaías 4, 2 y 3. En aquel tiempo, el renuevo de Yahweh será para hermosura y esplendor, y el fruto de la tierra para grandeza y honra, a los sobrevivientes de Israel. En aquel tiempo, o sea, profético, el renuevo de Yahweh, el renuevo de Yahweh, los restaurados. Si quieres anotarlo en tus apuntes o ahí en tu Tanaj, no se va a echar a perder tu Tanaj. En aquel tiempo, el renuevo de Yahweh, o sea, la gente restaurada, la gente kadosh, los que le tememos alaba, el renuevo, ahí estás tú, que eres kadosh. Ahí no estás tú, que no has querido nada con la santidad de Yahweh. Guarda la edusha. A ver, otra vez el 2. En aquel tiempo, el renuevo de Yahweh será para hermosura y esplendor, y el fruto de la tierra para grandeza y honra, a los sobrevivientes de Israel. Solamente eso, los sobrevivientes de Israel, ¿sigue? Y acontecerá que el que quedara en Sion, el que fuere dejado en Yerushalayim, seré llamado kadosh. Todos los que en Yerushalayim estén registrados entre los vivientes. A ver, todos el 2 y el 3. Amen. ¿Cómo es esto? Está hablando el profeta, está hablando el bajaco, es otra vez el profeta, bendito Yahweh Sebaot. Yo te he dicho, pero muchos no lo han creído, que guardemos la santidad para que cuando venga el abacadosh nos lleve a Yerushalayim. Y eso va a suceder, lo creas o no, aquí está. Si tú recuerdas cuando yo comenté lo poco que sé de los libros de los profetas, dije, si tú recuerdas esto, mira, por ejemplo, el verso 6, está hablando ya del milenio. Entonces, nos lleva a Yerushalayim y se inicia el milenio. Y habrá un abrigo para sombra, contra el calor de día, para refugio y escondedero, contra el turbión y contra el aguacero. A ver, todos el 6 o men. Ahora, ¿de qué está hablando? A ver, acabemos con esto más claramente. La restauración de la divinidad, no es en cuanto a la divinidad como tal, sino la percepción. Tú no has creído que Yahweh es el ojín de los ejércitos y que él hace justicia y que él pagará a cada uno conforme a sus obras. Tú no lo has creído. Muchos no lo han creído. Otros sí. Por eso se guardan en santidad. Pero la mayoría, y me duele decirlo, no lo han creído. Por eso siguen todavía payaseando. Pero un grupo, porque siempre va a ser un remanente, si ha creído que es Yahweh Sebaot y que él pagará a cada uno según sus obras. Tú, si ya lo creíste, para ti la restauración de la percepción de quién es Yahshua, ya está. Es lógico. A ver, pensemos esto. Una persona que no se santifica, que no se consagra, que sigue pensando en la carne, en pecados, etcétera, la restauración de la percepción de la divinidad, o sea, la restauración de la percepción de quién es Yahshua, no la tiene, no le teme a Yahshua y por eso se sigue portando pecadoramente. Ahora quedó más claro, ¿verdad? No se oye. No se oye. Pero aquella persona que sigue con la shonjará y con tonteras y con carnalidad, en lugar de estar orando y clamando, no le ha sido restaurada la percepción de la divinidad. Estoy utilizando esos términos porque hay muchos nuevecitos, amados. La restauración de quién es Yahshua no ha sido puesto en su espíritu, porque él sigue siendo carnal. Recuerda lo que me dice en la obra de Ruach Codish, no se le puede hablar a alguien de cosas espirituales si es carnal. No lo va a entender, lo dice la Tanakh, porque las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente. Así dice el Brihadashah, para los que han leído, así lo dice. Ya lo leímos hace quince días. Entonces, pregúntate si sigues pecando la restauración de la percepción de quién es Yahshua, Hamashiach, de lo divino, pues, para que se entienda, de la divinidad. Si no ha sido eso, estás en pecado, vas rumbo a la muerte, la paga del pecado es muerte. Pero hay un grupo de amados ajín aquí y de ajayod aquí y allá, que sí ya les fue restaurado eso, la percepción. Por eso tememos a Yahweh, pero la mayoría no. Y tendremos que seguir orando y ayunando, pero nosotros podemos seguir orando y ayunando, pero si tú no quieres nada con el Eterno, no se dará esa restauración. El mundo está lleno de carnales, cierren su tanaje de carnales y cantan por cantar y aplauden por aplaudir y se mueven por moverse y hacen ayunos y vienen a Shabbat, aquí y allá, y hacen muchas cosas, reparten hasta discos y tarjetas, pero ellos mismos no han nacido de nuevo. La restauración de todas las cosas se da a través del bendito Ruajacodes. Pensemos realmente esto con profundidad. Toda la Torah es para pensarla y meditarla con profundidad y con temor. A mí me gustaría reunirme con un grupo de hermanos que de veras fueran temerosos del Eterno, no mariquitas que andan ahí haciendo la shonjara, y eso no sirven para nada. Y que un grupo de mujeres se reuniera a orar y a clamar en esta casa de oración y allá también. Pero no gente payasa, que andan con tonteras del diablo, eso no sirve. Me gustaría hacer eso, que el Eterno me lo conceda. Bendito es Él. Vamos a ponernos de pie, pásenlos a donde toquear. Porque hace tiempo un grupo de personas, oiga Roy, si venimos a orar con usted, con los tefilín, después, 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 contigo después, hasta mucho después, hasta que te arrepientas, para qué me pongo contigo los tefilín, vamos. ¿Para qué le vamos a hacer el payaso? No sé si los, los kadoshim sí me están entendiendo, pero ¿cómo yo voy a venir aquí a hacerle al payaso? Si siento que una persona anda haciendo la shonjara, que es un chismoso, que es un maricón de primera, ¿cómo me voy a poner los tefilín delante de Shengadol y están haciendo el payaso, teniendo a alguien aquí que es una serpiente? ¿Para qué? No tiene caso, es pérdida de tiempo eso. Mejor me quedo en mi hogar, me pongo los tefilín, pongo a clamar. Pero no soy el único, ni el mejor. Yo sé que hay hermanos aquí que son kadoshim. Pues hoy se van a acercar conmigo. Y ya veremos después las hermanitas con quién se van a acercar. Pero hoy los que teman al Eterno, van a pasar conmigo y decir, oye, Arroé, ¿cuándo podemos venir a orar con usted? Y nos reunimos, y oramos, y clamamos al Abba Kados. Comprendemos las necesidades de la casa de Judá y de la casa de Israel. Abba, ¿se tocará el Shofar? Siendo que, Abba Kados, tenemos que clamar a ti en Kedushá. ¿Cómo escucharás nuestra oración si estamos en pecado? Abba Kados, toma la oración de los kadoshim y de las kadoshot. Abba Kados, toma la oración de los kadoshim y de las kadoshim. Amén. Gracias por ver el video.